Bueno, yo no voy a hablar tan de landing sino más de tipografía en general, a mi me parece que es genial porque permitió que la escritura se volviera algo muy común para nosotros y pues eso tiene como unas repercusiones, ha tenido unas repercusiones muy vastas para nosotros, hasta que nuestros cerebros son diferentes y toda la cosa. Cuando Gutenberg inventó la imprenta, se inventó como una forma de piratear biblias y después más adelante se volvió como una forma de compartir contenido que está como hasta nosotros y ahora cualquier persona puede compartir contenido en la web y cada vez más personas pueden leer lo que ellos están diciendo, desde cada vez más aparatos y eso es genial, está muy bien. Cuando yo estaba en la universidad, leer en pantalla era muy jarto y entonces hablaban mucho de que nosotros íbamos a terminar como adaptándonos a leer en ese tipo de cosas y lo que está pasando es totalmente lo contrario. Las pantallas están adaptando a nosotros, si ustedes ven Wikipedia, las líneas de los párrafos son demasiado largas y uno se le pierde el ojo y es horrible y pues nosotros pensamos, no pues vamos a acostumbrarnos a eso y pues no. Lo que están viendo abajo es el mismo contenido de Wikipedia pero filtrado por Pocket y miren que es un cambio de diseño coolísimo, pero ya es una cosa que se lee muy bien. Yo cuando salí de la universidad no conseguía trabajo porque yo hacía trabajo de diseño editorial y la industria editorial estaba quebradísima mal y lo que estaba de moda en esa época en web era hacer como animaciones de flash y ese tipo de cosas. Este tipo de diseño editorial para la web está siendo muy valioso, lo que están viendo arriba es un párrafo de 1475 y lo que está abajo es un párrafo de medium y miren que más o menos está súper inventado como la legibilidad, la tipografía como bonita para hacer, porque en último somos humanos y aprendimos a leer, no vamos a cambiar nuestra forma de leer y más bien como que dicen diferente para que sigamos leyendo como antes. Ya se me pasó un ejemplo ahí pero bueno, lo que quiero mostrarles con esto es que ahora tenemos como todas las herramientas para hacer muchas cosas con tipografía locas, usando fuentes web, o sea no tienen que hacer el diseño en imágenes y luego ponerlo ahí a la hora, sino que pueden usar CSS y pues acaban de aprender como, que eso es un hit. Y bueno, tienen todas las herramientas y están como todas las fundidoras digitales y todos los sitios donde pueden conseguir fuentes gratis y tienen como todas las opciones del mundo, entonces no hay excusa y ya tienen… Ay me enredé de maldición. Entonces la cosa es que si a ustedes les gusta la tipografía, lo importante es que ya tienen todos los recursos y todas las herramientas para hacer lo que quieran y les recomiendo que si les gusta la cosa, miren muchísimas referencias, lean sobre la historia, bajen las fuentes, miren las grandes, dibujenlas, hagan muchas cosas, cojanle como amor a esta cosa. Y lo que estoy mostrando acá, no es tipografía como tal, pero es muy cool todavía, se llama lettering, que es como gente que dibuja fuentes, dibuja letras y hace cosas con eso, es muy cool, es tan cool que la gente se tatúa esas cosas. Y si ustedes aprenden eso, van a ser muy chéveres y les va a ayudar también mucho para cuando tengan que hacer diseños tipográficos con fuentes, ya fuentes tipografía de verdad. Entonces bueno, estos son trabajos míos, el que está, el logo de Monocu, lo hice dibujando las fuentes, dibujando la letra, digo, está muy influenciado por el que está abajo, que es un trabajo de Piet Parra. Y el logo de Kid Rescue, lo hice con una fuente de FunSquirrel, o sea que esa fuente que ustedes ven ahí, es una fuente que ustedes podrían utilizar en web perfectamente, con CSS, no tienen que ponerla como imagen ni nada, y bueno, en fin. Y está muy influenciado por el de abajo que es The Girl Effect, que es una cosa ahí. Bueno, acá lo que les quiero mostrar es que, ya hay mucho público para la tipografía y la gente normal, o sea no son diseñadores ni nada, está cogiendo ya ojo para el diseño tipográfico y está usando aplicaciones como Poster y Typic, que es colombiana además, para añadirle como diseño tipográfico a sus contenidos, a las cosas que comparten. Entonces sería bueno que nosotros estuviéramos un paso adelante de ellos. ¡Gracias! 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 Gracias.